Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de hoy. Lysístrata, de Aristófanes, es una de las comedias clásicas que se sitúa al final de la guerra del Peloponeso y que tiene especial relevancia porque permite al lector o al que esté visualizando la obra entender la vida ateniense de la época. Antes de empezar no olvidéis suscribiros, darle a like y hacer un comentario para que este vídeo pueda tener más relevancia. Y ahora sin más preámbulo, comencemos. Esta comedia griega abre con la exposición del plan de Lysístrata para salvar y unir a toda Grecia. La escena comienza con Lysístrata paseando de un lado a otro frente a la Acrópolis de Atenas. El Propilaya, la puerta de entrada de la Acrópolis, está directamente detrás de ella en el fondo. Lysístrata espera con impaciencia que las mujeres de Atenas y Esparta se reúnan con ella y hablen de la guerra. Lysístrata echa humo porque si hubiera convocado una orgía en nombre de Bacos, una celebración del sexo y la embriaguez, las mujeres habrían salido a la calle con panderetas, lo que implica que ninguna mujer necesita estímulo para el sexo. La diatriba de Lysístrata es interrumpida por Cleónique, su vecina de al lado. Cleónique es mayor que Lysístrata, pero no lo suficientemente mayor como para ser considerado una matrona. Lysístrata le dice a Cleónique que está angustiada porque las mujeres no vendrán a hablar sobre la guerra y que se avergüenza de ser mujer por eso. Lysístrata no puede entender por qué las mujeres toleran los insultos y engaños de sus maridos. Cleónique le asegura a Lysístrata que las mujeres vendrán, pero por el momento están ocupadas en ayudar a sus maridos. Lysístrata comienza a esbozarle a Cleónique su plan para salvar Grecia. Lysístrata afirma que toda esperanza de poner fin a la guerra recae en las mujeres, un comentario que Cleónique encuentra bastante sorprendente. Cleónique no puede entender cómo las mujeres de Grecia podrían ayudar a terminar la guerra. Cleónique le informa a Lysístrata que glamour es el único talento que poseen las mujeres y que no hay nada que una mujer pueda hacer además de sentarse y lucir hermosa para su esposo con los mejores negliges y pantuflas. Lysístrata cree que la capacidad de las mujeres para atraer y seducir a los hombres para lucir hermosas y que atraigan sexualmente y bien cuidadas es exactamente la clave para poner fin a la guerra. Cuando Cleónique comienza a emocionarse con las ideas de Lysístrata, un grupo de mujeres entra por la derecha del escenario. Lysístrata le dice a Cleónique que estas mujeres son de las afueras de la ciudad. El grupo está dirigido por Mirrine, una joven matrona. Otro grupo de mujeres también se une al grupo liderado por Lampito, una fornida mujer espartana. A Lampito se le unen dos mujeres, Ismenia, una hermosa niña boitian, y una enorme mujer corintia con grandes nalgas. Cleónique y Lysístrata comienzan a destacar distintos aspectos de su cuerpo como los senos de Lampito, el área púbica bien cuidada de Ismenia y el trasero excepcionalmente grande de la mujer corintia. Las mujeres se reúnen alrededor de Lysístrata y le preguntan por qué las ha traído aquí. Lysístrata primero les pregunta a las mujeres si les gustaría que sus maridos les fueran devueltos a salvo de la guerra. Cleónique inmediatamente le dice a Lysístrata que le gustaría tener a su esposo en casa porque aparentemente se ha ido durante los últimos cinco meses. Mirrine y Lampito coinciden en que ellas también extrañan a sus maridos. Mirrine se queja de que desde que los milesianos se rebelaron, ni siquiera ha podido comprar una herramienta de masturbación en el mercado abierto y está desesperada por tener sexo. Con tal entusiasmo aparente, Lysístrata pregunta si entonces puede contar con el apoyo de las mujeres para poner fin a la guerra. Lampito, Mirrine y Cleónique se jactan de las grandes hazañas que lograrían solo para terminar la lucha. Pero cuando Lysístrata finalmente les dice que tiene la intención de poner fin a la guerra a través de la evocación de la castidad, las tres mujeres se niegan y gritan adelante con la guerra. Cleónique, Mirrine y Lampito le dicen a Lysístrata que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa menos renunciar al sexo para poner fin a la guerra e incluso a ofrecerse a caminar sobre el fuego. Lysístrata está indignada con sus compañeras y les dice a las mujeres que son el material de canciones heroicas sobre mujeres, que las mujeres están interpretando sus roles estereotípicos impulsados por el sexo. Después de más entusiasmo, las mujeres finalmente aceptan el plan de Lysístrata. Lysístrata explica que las mujeres deben empolvarse, arreglarse y verse lo más atractiva posible para que los hombres las deseen desesperadamente. Ella dice que las mujeres se negarán a tener relaciones con los hombres hasta que se firme un tratado de paz entre Atenas y Esparta. Lysístrata también les dice a las mujeres que la Acrópolis, incluido el templo de Atenea, será ocupada por mujeres más tarde ese día para evitar que los atenienses usen el dinero del tesoro para la guerra. Lysístrata llama a una mujer policía y le dice que dará vuelta a su escudo para que las mujeres puedan sacrificar una oveja en él y jurar que seguirán las instrucciones de Lysístrata y harán las paces en Grecia. Lysístrata está de acuerdo y las mujeres traen una enorme jarra de vino taseán. Como si fuera un animal de sacrificio las mujeres comentan que el color del vino es un hermoso matiz de sangre. Lysístrata reza sobre el vino y luego elige a Cleónique para que preste juramento en nombre del resto de las mujeres. Lysístrata recita un juramento de castidad y Cleónique repite cada línea. Después de recitar el juramento las mujeres beben el vino. Mientras las mujeres pasan la copa se escuchan fuertes sonidos desde fuera del escenario. Lysístrata les informa a las mujeres que los sonidos que escuchan son las mujeres que toman la acrópolis y anuncian que la ciudad de Atenea es suya. Lysístrata y Cleónique se apresuran a ayudar a las mujeres en acrópolis. Mientras tanto el coro de ancianos entra desde la izquierda del escenario. Este grupo de anciano bastante envejecido y decrépito llevan ollas de fuego de madera y barro para humar a las mujeres fuera de la acrópolis. El coliferio de hombres anima a los hombres a seguir adelante. El líder de los grupos de los hombres lucha por cantar una canción para marcar el ritmo del grupo. El primer semicoro de hombres se une en la canción y agrega sus propios lamentos de los dolores del matriarcado. El segundo semicoro también se une al canto y cuenta la historia de Cleo Menes, el espartano que ocupó brevemente la acrópolis en el 508. A medida que los hombres avanzan hacia la acrópolis soplan fuegos en sus ollas de barro que emiten grandes nubes de humo directamente hacia las caras de los hombres. Mientras los hombres trabajan con sus ollas de fuego en las puertas de la acrópolis se acercan el coro de ancianas llevando cántaros de agua y dirigidos por el coliferio de mujeres. El coro de viejas está en un estado tan decrépito como el de los hombres pero bastante animado. El primer semicoro de mujeres insta a las mujeres a seguir cantando y se le une el segundo semicoro de mujeres. El coro de ancianos se dirige hacia las puertas de la acrópolis. Los machos preparan sus ollas de barro con fuego para ahumar a las mujeres que ya han tomado la acrópolis. El coro de ancianas que lleva agua de regreso a la acrópolis se encuentra con los hombres en las puertas. El coriferio de mujeres les dice a los hombres que el coro sólo representa el 1% de todas las mujeres en su fuerza. El coriferio de hombres asegura que sus tropas de unos cuantos pinchazos calmarán a las mujeres a la manera de hiponacte. El coriferio de hombres se acerca regañadientes al coriferio de mujeres que ha comenzado a avanzar hacia él. El coriferio de mujeres le dice a su enemigo que lo castrará, lo que aparentemente asusta al coriferio de hombres que se retira. El coriferio de hombres cita a Eurípides, evidentemente de una obra de teatro perdida, y afirma que no hay bestia tan vergonzosa como una mujer. Las amenazas entre los dos bandos aumentan hasta que las mujeres vacían sus cántaros de agua sobre los hombres, empapándolos por completo. Entra el comisario de seguridad pública con un pelotón de policías. El comisionado ha oído hablar de la insurrección de Acrópolis, pero aún no sabe de la huelga sexual. El comisionado ha venido a Acrópolis para retirar fondos para equiparar la flota naval de Atenas. El comisionado, al darse cuenta de que la Acrópolis ha sido tomada por mujeres, concluye que las mujeres deben estar involucradas en algún tipo de orgía o combustión espontánea de la lujuria, y aprovecha la oportunidad para despotricar sobre las mujeres y el inminente caos moral que crean. La comisaria critica a la sociedad moderna y a los hombres que han permitido que las mujeres tengan el poder. Mientras el comisionado y su policía intentan abrir las puertas de la Acrópolis, Lisistrata interrumpe. El comisionado ordena a cuatro policías que arresten a Lisistrata y a las mujeres, pero los hombres son vencidos por las amenazas de las mujeres compuestas por un orinal, una lámpara, un par de pinzas y finalmente toda una horda de mujeres que blanden ollas y artículos para el hogar. Los policías corren y Lisistrata y el comisionado se quedan para discutir. Lisistrata le informa al comisionado que tiene la intención de mantener el dinero en el tesoro hasta que Atenas y Esparta declaren la paz. Las mujeres presupuestarán el dinero para la ciudad tal como las mujeres presupuestan las cuentas de su hogar. Lisistrata le dice al comisionado que salvará a Grecia de sí misma. Las mujeres de Atenas han tolerado y soportado demasiadas acciones estúpidas de los hombres y ahora han decidido que no presenciarán más. El comisionario cada vez está más ofendido y amenazado por las palabras de Lisistrata. Le dice a esta que no puede escuchar a una mujer que usa velo, el signo obvio de la inferioridad de las mujeres. Lisistrata se quita del desafiante el velo y le dice al comisionado que se calle. Lisistrata toma su vuelo y lo pone alrededor del comisario. Cleónique y Mirrine entran y ayuda a vestir al comisionado como una mujer con Lisistrata. Lisistrata grita al coro de ancianas, vosotras las mujeres debéis casaros en guerra, una reescritura del texto de Homero. El coro de ancianas baila alrededor del escenario y canta un verso sobre su próxima victoria. Lisistrata imagina los estados de Grecia como una gran pieza de lana para ser hilada. Lisistrata le dice al comisionado que está en un desagradable gruñido y que las mujeres serán responsables de limpiar, cortar, peinar y finalmente hilar las fibras de una bobina de hilo para vestir a toda la ciudad de Atenas libres de bies o puntadas. El comisionado no está convencido de la metáfora del tejido de Lisistrata y exclama que las mujeres no han nacido en ninguna parte de la guerra. Este comentario enfurece a Lisistrata quien le dice al comisionado que ha tenido que soportar el doble de la cuota, ha entregado a su hijo y a su esposo al esfuerzo. Lisistrata enrolla una bobina de hilo alrededor del comisario. Cleónique vacía su orinal sobre él y Mirrine rompe una lámpara sobre la cabeza del comisionado. Este, derrotado, finalmente se tambalea. El coriferio de hombres se dirige a la audiencia y les dice que deben actuar para preservar su libertad de las mujeres. El coro de los ancianos también avanza hacia la audiencia y con el coriferio de hombres el coro se desnuda hasta que los hombres solo visten túnicas cortas. El coriferio de hombres y el coriferio de ancianos lamentan que las mujeres hayan causado un desorden en Atenas. El coriferio de hombres se acerca sigilosamente al coriferio de mujeres. Él les golpea en la mandíbula y vuelve corriendo hacia los hombres. Las mujeres también se quitan los mantos dejando al descubierto túnicas muy parecidas a las de los hombres. El coro de viejas también avanza hacia el público y hace su súplica. El corífero de mujeres le dice a la audiencia que no se avergüenza de ser mujer, que al liderazgo de las mujeres es mejor que el estado actual de Grecia. El coriferio de mujeres golpea al coriferio de hombres en la mandíbula con su zapatilla. El coriferio de hombres lidera al coriferio de los ancianos en la eliminación de sus túnicas para que las mujeres vuelan su mal olor. Las mujeres también les quitan las túnicas para dar a los hombres una bocanada del mal olor de la mujer enfurecida. El coriferio de mujeres luego agarra al coriferio de los hombres por los tobillos y los hacen tropezar. Lissistrata sale de la acrópolis visiblemente angustiada. Lissistrata se queja de que las mujeres escapan del templo para tener relaciones sexuales con los maridos. En ese momento, una de estas mujeres intenta escapar de la acrópolis a través del escenario. La mujer explica que debe volver a tejer a casa y sigue corriendo a pesar de las órdenes de Lissistrata. Luego, otra mujer corre por el escenario diciéndole a Lissistrata que debe arrancar las fibras del lino sin pelar y finalmente una tercera mujer cruza el escenario que finge estar embarazada. Otras mujeres salen de la acrópolis y se amontonan alrededor de Lissistrata, quien les dice a las mujeres que deben ser un frente unido o que todo fracasará. Lissistrata lee del oráculo que les dice a las mujeres que si no trabajan juntas, sufrirán una vergüenza tras vergüenza. Motivadas por estas palabras, vuelven al Capitolio a seguir manteniéndose fuertes en sus deseos sexuales. Cuando las mujeres salen, los coros se vuelven a reunir. Se produce una pelea entre un anciano y una anciana que sin éxito se golpean con puños y calumnias sexuales. En medio de esta lucha, Lissistrata se sube a una plataforma y mira hacia el horizonte donde ve un macho que se acerca. Mirrine identifica al hombre como Kinesia, su esposo, y le asegura a Lissistrata que ella puede cuidarlo. Todas las mujeres salen excepto Lissistrata, que está en la plataforma, y Mirrine, que está oculta a la vista de su marido. Kinesias tiene una erección visible y es seguido por un esclavo que lleva a un bebé. Kinesias tiene un dolor visible y exige que Lissistrata le traiga a Mirrine. Mirrine aparece en la pared y Kinesias le ruega que baje con él. Kinesias ha traído al hijo de la pareja que suplica por su madre. Compadecida por su hijo, acaba bajando, y mientras desciende, Kinesias soliloquia sobre la belleza y el temperamento de su esposa. Cuando Mirrine entra, toma al bebé y se niega a dejar que Kinesias la toque. Kinesias explica los problemas en el hogar, el tejido se ha deshecho, la casa se ha ido al infierno y él mismo está desesperado por tener sexo. Mirrine se niega rotundamente a tener sexo con él hasta que haya un tratado de paz. Kinesias aparentemente quiere tener sexo con Mirrine de inmediato y se aprovecha de su necesidad. Mirrine finge que de repente está dispuesta y obtiene un catre del interior de la acrópolis. Mientras el desesperado Kinesias se acuesta, Mirrine va a buscar cada vez más elementos esenciales para el sexo, como una almohada, una manta, un perfume, del interior de la acrópolis hasta que finalmente desaparece después de pedirle a su esposo que se acuerde de votar por la tregua. El coriferio de hombres consuela al angustiado Kinesias abandonado por Mirrine. En agonía, Kinesias se va. Un espartano entra en escena y cubre su propio falo erecto con su capa. El heraldo pregunta por la junta ejecutiva y les dice a los hombres que ha traído algunas noticias. El comisionado entra al escenario y pregunta si el heraldo lleva un alma oculta, indicando la erección de éste. El comisionado abre la capa de heraldo y lo expone en su totalidad. Este explica que las cosas están muy mal en Esparta y que los hombres están bastante desesperados por las mujeres. El comisionado le dice al heraldo que vaya a Esparta y solicite una comisión plenipotenciaria para concluir un armisticio. El heraldo parte. El coriferio de mujeres le dice al coriferio de hombres que los dos ya no deben persistir en su frívola guerra de sexos. Aunque el coriferio de hombres clama por la misoginia, el coriferio de mujeres gana su favor ayudándole a ponerse la túnica una vez más. El coriferio de mujeres también ayuda al coriferio de hombres a sacarse un insecto de su ojo y los dos hacen las pastes, sellados por un beso del coriferio de mujeres, al coriferio de hombres. El coro de ancianos y ancianas también se reconciliar y ponen fin a sus disputas. Los dos coros se unen y enfrentan al público en el canto. Los embajadores espartanos, que entran por la derecha del escenario, interrumpen en el canto. Los embajadores, como el heraldo, también sufren de sus elecciones. La delegación ateniense, también con elecciones, entran por la izquierda encabezada por quinesias. Las puertas del acrópolis se abren y Disístrata emerge con su sirvienta Paz. Es una chica hermosa y está completamente desnuda. Permanece fuera de la vista de Disístrata, entra en escena por primera vez. Disístrata le dice a los hombres que llegarán a un acuerdo lo suficientemente pronto y llama a Paz. Los hombres la miran y ¿quién hace que la rigidez de esto sea aún más incómoda? Disístrata dirige a los atenienses y los espartanos a lugares opuestos entre sí. Anuncia que es una mujer con sabiduría y condena el asesinato de hombres y mujeres griegos. A medida que avanza el discurso de Disístrata, Quinesias comenta cómicamente que será destruido si esto se alarga mucho más. Disístrata continúa e ignora la queja de Quinesias. Les recuerda a los hombres que los espartanos han pedido ayuda a Atenas y que Antena se la dio. Disístrata le dice a los hombres de Atenas que deben recordar cuando los espartanos salvaron a Atenas del orgullo de Tesalia. Disístrata pregunta qué impide que los hombres estén en paz y un espartano responde que terminarían la guerra si se le diera a Esparta una ubicación estratégica. Señalando las nalgas de paz, el espartano le dice a Lisístrata que Esparta tomará el promontorio de Pilos. Usando la sirvienta paz como un mapa de Grecia, Quinesias les dice a los espartanos que quiere ciertas partes de Grecia y les da la tierra equivalente a las piernas de paz o las piernas de Megara, que son los muros que conectaban a Megara con el puerto marítimo Nisaya. Con cierta insistencia de Lisístrata, ambas partes acuerdan una tregua. Los hombres se quitan las capas y vuelven a exponer sus falos palpitantes. Lisístrata instruye además a los hombres que deben reunirse con sus consejos y declarar una unión entre aliados. Las delegaciones de hombres salen corriendo para seguir las instrucciones al pie de la letra. El aparece el comisario, algo borracho y con una antorcha. Aparentemente ha pasado el tiempo y el banquete entre las delegaciones espartanas y atenienses y acaban de terminar. El comisionado le dice al coro que se aleje de las puertas. Quinesias, también borracho, sale de la acrópolis y delira con la maravillosa fiertas entre espartanos y atenienses. El comisario también añade su entusiasta descripción de la fiesta. Los espartanos entran al escenario por la puerta de la acrópolis seguidos por todas las mujeres. Lisístrata les dice a los hombres que pueden llevar a sus mujeres a casa y los hombres y mujeres del coro se unen en una canción alegre. Cuando la obra concluye, hay cantos y bailes por todas partes. Y con esto concluimos el vídeo de hoy. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por estar allí otro vídeo más y nos vemos en el canal muy pronto.